Síndrome de Reynaud Se caracteriza por una disminución de la circulación sanguínea en los dedos de las manos y de los pies, que produce dolor y cambios de coloración en dichas localizaciones. En ocasiones puede afectar a otras zonas, como los labios, la nariz y las orejas. Los factores que lo desencadenan son los cambios de temperatura, generalmente el frío, y las situaciones printes de estrés y emociones. La disminución de la circulación sanguínea en manos y pies se produce por una contracción de los vasos sanguíneos, que enlentece la llegada de la sangre. Como en las manos y pies, normalmente los vasos son pequeños. Este cierre del vaso-vasoespasmo hace muy difícil la llegada de sangre y, por lo tanto, la oxigenación de la piel, provocando el cambio de coloración. Prevalencia Aparece con mayor frecuencia en las mujeres en la segunda y tercera década de la vida. Cuando ocurre sin causa aparente, se le denomina fenómeno de reino primario o enfermedad de reino. Cuando se asocia a otra enfermedad, se le llama fenómeno de reino secundario. La frecuencia del fenómeno de reino primario es aproximadamente del 3 al 4% de la población general y la del secundario depende de la enfermedad subyacente. Es normal que a cualquier persona expuesta al frío intenso le disminuya la circulación sanguínea distal, pero cuando se padece el fenómeno de reino, está la sensibilidad a los pequeños cambios de temperatura, que se puede producir un ataque por estar en una habitación con aire acondicionado. El fenómeno de reino secundario se asocia con mayor frecuencia a las enfermedades reumáticas del colágeno, también llamadas autoinmunes. Aparece con más frecuencia en la esclerodermia y el síndrome de Sogren, pero también puede hacerlo en otros tipos de artritis, como lupus eritematoso o artritis reumatoide. ¡Gracias!